Nos vamos a nuestro recorrido en el ámbito federal, el día de hoy vamos a iniciar por presidencia de la república. El señor presidente Enrique Peña Nieto presentó una campaña hecho en México, dice que prevé que va a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el mes de mayo. Los detalles lo tiene Diego Rivero. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto dijo que al concluir los 90 días de los procesos de consulta con los sectores productivos de México y Estados Unidos sobre los cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, habrá de iniciarse ya propiamente la negociación para la actualización del acuerdo. Durante el lanzamiento de una campaña denominada Hecho en México, el mandatario aludió al anuncio realizado sobre el inicio de consultas con los sectores productivos del país a partir de este miércoles para fijar los parámetros que guiarán la revisión y profundización del Tratado de Libre Comercio. El presidente Peña Nieto reconoció la existencia de diferencias puntuales con el gobierno de Donald Trump, pero insistió en la necesidad de construir a partir de las coincidencias y en pleno ejercicio de nuestra soberanía. La Cancillería y la Secretaría de Economía detallaron que las consultas con el sector privado y otros actores relevantes del país continuarán de manera permanente una vez que inicie la negociación del acuerdo comercial en vigor desde 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá. El proceso será coordinado por la Secretaría de Economía a través de los mecanismos ordinarios establecidos y en él tendrá una participación activa el Senado de la República. Las secretarías destacaron que la consulta es indispensable para lograr una modernización del tratado que atienda el interés nacional como se está haciendo en el caso del acuerdo entre México y la Unión Europea, cuya negociación habrá de ocurrir también en 2017. Trump amenazó con cancelar dicho tratado durante su campaña al considerar que perjudica los intereses de su país y beneficia a México, si bien después señaló que impulsaría una revisión de sus términos. Enrique Peña Nieto ha expresado su disposición a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para mejorarlo e incluir áreas que no existían cuando los tres socios firmaron el pacto, tales como el comercio electrónico, la energía o las telecomunicaciones. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, ¿cómo calificamos al señor presidente de los Estados Unidos mexicanos? Podría ser obstinado, ¿no? Necio o perseverante, porque ya le dijo Donald Trump que si no llega el que México va a pagar la construcción del muro, pues que ni se siente a negociar, ¿no? De requisito le puso el presidente de Estados Unidos de Norteamérica al presidente mexicano que si acepta México pagar el muro que se va a construir, entonces sí se sientan a negociar el TLC y si no, que ni se acerque, que no tiene ningún caso. Y el presidente Enrique Peña Nieto recordarán ustedes en un tuit de esos que manda normalmente, porque ahora las relaciones internacionales se hacen vía tuit, por lo que hemos visto. Bueno, el señor presidente mandó un tuit diciendo que México no asistía a la reunión que tenía pactada con el presidente Donald Trump, principalmente por la forma prepotente en que se había tratado al canciller mexicano y al secretario de de economía y prepotente y grosera fue lo que dijo el señor presidente Enrique Peña Nieto. Así que, y se pregunta uno, ¿en el mes de mayo ir a negociar con prepotentes y groseros? Eso se debe ser porque el señor presidente es obstinado, perseverante o a lo mejor necio. Bueno, vámonos al Senado de la República.